Pobre, toque, toque, con la mamá, el rosete, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. El sabor que me diste callejera, el sabor y puro y despeja, el sabor que me diste callejera, el sabor y puro y despeja, Pretende, pretende que te quede la callejera y no te juega más Pretende, pretende que te quede la callejera y no te juega más Callejera, 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 no ponerte más Callejera, callejera, mi Jesús Sin iluminas, callejera, callejera, venga, no te vas Callejera, callejera, vete, vaya Callejera, callejera, ponerte más Callejera, callejera, sin iluminas, deja, no te vas Y es el señor de los sesinos ¡Alejado! 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 ¡Eh! ¡Eh!